Los trabajadores del sindicato de Asmar iniciaron una huelga indefinida, como una forma de exigir al estillero su reivindicación laboral. El sindicato se encuentra en plena negociación colectiva, pero aún no han tenido respuesta de parte de la empresa a sus peticiones de mejoras laborales, acusándolos de presiones y prácticas antisindicales. Acá nosotros nos reunimos debido a que la empresa se ha negado a nuestras reivindicaciones económicas. Nosotros estamos negociando con ellos hace bastante tiempo y ellos no han aceptado las condiciones que estamos poniendo nosotros. Nosotros nos quieran imponer un marco regulatorio que significa que nosotros nos negamos a cualquier tipo de manifestación, huelga o cualquier tipo de manifestación sindical. Por lo tanto, nosotros dijimos no a eso. Ese es el motivo por el que estamos nosotros acá en paro. Es por esta razón que hicieron comenzar su protesta con una marcha pacífica por las calles de Talcahuano, como una forma de hacer saber su sentir a la comunidad. Hasta donde llegó el senador Alejandro Navarro para entregarle su apoyo. El sindicato número uno de Asmar ha entrado en un proceso de negociación colectiva, huelga legal y nos encontramos con que todo ese proceso se traba, que hay una exigencia de la firma de un protocolo en torno a que no se va a hacer actividad sindical al interior de la base naval. Eso ya está en la ley. No hay por qué firmar nada. Me parece que es una medida de presión ilegítima, una práctica incluso antisindical, que le hacía exigir este protocolo antes de discutir los números. Astilleros y maestranzas de la Armada Asmar es una empresa del Estado, de administración autónoma del área de la industria naval y de defensa, cuya actividad principal es satisfacer eficientemente las necesidades de reparaciones, carenas y construcciones de la Armada de Chile, por lo cual el gobierno lamentó la situación. Bueno, hay una huelga que se inició en la Armada, hubo un intento de impedir el ingreso de los trabajadores a la base naval, lo que fue abordado por carabineros. En este momento hay algunos trabajadores en la Plaza del Ancla, ahí esperando informaciones. No es bueno este tipo de violencia o actos violentistas para reivindicaciones de tipo laboral. Para eso están todas las estructuras que contemplan las leyes laborales para sentarse a la mesa y hacer las negociaciones que correspondan. Por ahora los trabajadores seguirán movilizados a la espera de alguna respuesta de Asmar, por lo cual no descartan otro tipo de medidas que presionen a la empresa a escucharlos y aceptar sus mejoras laborales.